No, 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 no... ¡No! 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 ¡Toma, tengo el último! ¡Él lo vi! ¡Lo hace un tiro también! ¡Sale largo! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ahí lo vine! ¡Te voy! ¡Dios! ¡No! ¡Tú nomás! ¡¿Tú?! ¡Multo! ¡Ay, escuché! ¡Vaya jugadora! Alguien salió Alguien salió Los cagones perro te manches de mierda Si Tu mamá Bueno, eso también No sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Solo, 608 Suena a culá, creo Perro mira que aquí estoy Si, en el W Air prende sai A mi me tiró la granada verde No, ese me entré con otras habilidades. Ah, todo bien. Bueno, marcó los pasos. Mira acá. Me mataste al muere, perro, me mataste al muere. ¿Todoaste todo? Me pago un tiro, gato. Me pague todo un tiro. No compro portal de una. Tiene gente ahí, madre. Me pague. Me pague. Me pague. Ah, hay unas cuarteles. Me pague un portal. Me pague un portal igual. Me pague con el pulmón, madre. Toma, toma. Un tiro, madre. Mira. Ataca, 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 ven. Otra. Papá. Vale, está huyendo. Vamos conmigo. Me pague el de la moto. Sí, me pague el de la moto. Fue un tiro con los monos. Me pague. No me paso, sí, sí. Ah, es mi 5 yo. Menos 50, me saco un madara. Ah, no, conmigo. Mira el otro, mira el otro. Es uno conmigo. Está el go! Puse un portal, go! Menos 50, menos 50 yo. No, no, si, si. Puse un portal, go! Oh, está dentro. Me caí, kill. No, está ahí arriba, está ahí arriba. Están los dos, están los dos. Ahí está el otro modo Ahí está el otro modo ¿Cacho? Sí, sí, no, sí, sí, metió No tengo nada, tiene... Me voy a poner Me voy a la mierda, no tengo nada No tengo nada Ah, hay uno también No tengo nada, tiene nada Va a ir Me estoy curando Me estoy curando Chaco, ando por ahí Viene otro van Te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Puse un portal GO Y entró, hicieron una prueba Me preguntan Gato, está vestido igual que vos Igual que vos está vestido perro Me confié que era vos, me quedé parado esperando que nos mate Sí, boludo Dos tiros Ay, lo bajé, lo bajé, nos bajamos a la vez, nos bajamos a la vez, por favor No me estoy acá Tengo un tiro, uno arriba, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un tiro Me quedó Tengo un tiro Un tiro Un tiro Conmigo es Tommy era uno, el de acá ganó, pero no ese estaba duro si estaba duro madera cola ay no me deja poner que bueno acá puse un portal go me lo siento, me lo siento me lo siento, me lo siento atrás, 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 no adentro ay, me lo siento, me acabé maté el otro está yendo para mi, está yendo para mi no, de ruido, ya me muestro me maté, me maté no, no, no spade le maté, le maté le maté otro matalo por dios Hielo 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 Si Se luchó Pero si lo usó Si lo usó Si lo usó Queda Oh bueno No bueno Pero Se luchó los dos Se luchó los dos Te viene otro No me he borrado No 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 Ha aparecido la nada ese chavo No 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 Estaba pegando al otro, le pegué 100 y 105 encima de luz y le pegué el machado mierda no duró nada como se quiera del piso que viene el auto? no, apato estan subiendo el otro que tiene el apato? toma, toma, toma uno bueno, bueno listo puse un portal la rata esa esta pegando, me traquitaba hablando el piso rojo se me apuntó en la cabeza caete 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 ay no no, gato le pegué 290 y no murió no, what? tengo uno acá en mi cuerpo me va a remantar uno por atrás si a uno va a ir atrás tuyo bueno, hasta que disparando esta un tío fuera de la zona derecha fuera de la zona derecha va que esta arriba del puente será que tiene tiempo? hay un otro también no 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 uuuuuh una bala y tiene una bala pelotudo uuuhu